Son las 10 con 20 minutos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya Doña Lu logró contactar al afectado del Vado, de este accidente ocurrido en la calle Castelar. Y él, esta persona, Héctor... La producción nos ayudó. Héctor Zahid Jacobo Rodríguez, lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, Héctor? Buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlo en este su espacio. Gracias por estarnos viendo y gracias por comunicarse con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Sí, yo soy el dueño de la camioneta blanca en la que estos jóvenes se estamparon en la noche del 26 del presente mes, a las 1.33 de la mañana. Héctor, ¿cómo se da usted cuenta de lo que pasó? Digo, no sé si está usted dormido por el ruido, o ¿cómo es que usted se entera de que este accidente ocurrió ahí afuera de su domicilio? Bueno, la camioneta estaba prestada a unos familiares, a unos que viven en la calle. La camioneta estaba estacionada, yo estaba de llegar de viaje. Y me hablan en la madrugada, oye, la camioneta acaban de estar. Yo me he trasladado del domicilio al lugar donde estaba mi camioneta y ya estaban los cachos arriba de las patrullas. Ok, al principio, cuando nosotros vemos el video que tomaron los vecinos, se aprecia que ayudan a sacar al conductor de la camioneta y lo sientan, lo ayudan para que se siente y de repente, o tratan de que se siente y entonces el muchacho se agarra a correr. Nosotros estábamos en el entendido de que no lo habían detenido. Sí, cuando yo llegué, me cuentan que el muchacho se agarra a correr. Y así como lo vieron en el video, una cuadra arriba, los vecinos, gracias a ellos, pudieron detener al responsable. Pero de nada, sirvió muy poco porque habiendo tantos testigos de que ellos venían en mal estado, en el estado del estado, pues, bueno, estaban en la patrulla y hasta cuando la patrulla se los lleva, yo los tiro a la patrulla, a la comandancia, y veo que la patrulla entra a la comandancia y los familiares de los muchachos estaban en la puerta patrullando a los oficiales que los llevaban. Yo, sinceramente, después de decirles a los policías a qué me dedicaba, quién era y no, y a tarde que los vecinos me decían, díganos porque los van a acotar, los van a sobornar, yo no los pedí capaz, pero al día siguiente, después cuando voy a la comandancia a poner mi denuncia, me resulta que me dicen, licenciado, no hay registro de ingresos de detenidos ni tampoco de pago de fianza. Entonces, eso a mí me hace pensar que al final, pues, esperaron a que yo me fuera, se arreglaron con los familiares y los oficiales soltaron a algún cacho. Y es ahí donde radica mi principal enojo, porque perteneciendo a una corporación, a una institución que tiene un renombre, pues no les importa afectar a ciudadanos inocentes, que aparte de todo son víctimas, y se confían. Yo creo que ellos no se imaginaron que este caso iba a ser tan viral, porque el video ya está circulando en todas las redes sociales, incluso en ciudades, en ciudades aquí en el país, distintas ciudades en el país. Mire, nosotros, pues en muchas ocasiones hemos hablado del trabajo que hace la policía municipal, de las cosas buenas que hace, pero de repente también hay puntos como pudiera ser este, que empañan a una corporación que se ha dedicado a servir a la gente. Por aquí usted nos dejaba que la patrulla es la C-1833, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Cómo va el proceso del seguro de su camioneta? ¿O no tenía seguro? ¿O cómo va ese proceso para poderle dar de nueva cuenta movilidad a esa unidad? Bueno, la camioneta que tocaron es la camioneta que usamos en mi negocio, es una camioneta de trabajo, y solamente tenía seguro de los terceros. La camioneta de los volcachos no tenía seguro. Ok. Entonces, para mí era una ventaja que ellos eran detenidos, puesto que, como iban a estar en los separos, hasta que ellos a mí me pagaran, ellos no podían asustir. Entonces, esto ralentiza el proceso, y ahorita el proceso está en asuntos viales. Pero sin detenidos. Sin detenidos, exactamente. Sin dirección de los culpables. En todo eso, y fíjese que hasta eso, los agentes del Ministerio Público de Asuntos Viales son muy eficientes, no tengo nada que decir de ellos. Ahorita el proceso va avanzando, pero mi principal molestia es, la verdad, que los policías, los agentes de tránsito no hicieron bien su trabajo. Mire, déjeme le comento que antes de entrar al aire, envío un mensaje al comisionado de la Policía Municipal, al licenciado Miguel Ángel Garza Félix. Y le pedí que estuviera, por favor, atento. Él constantemente ve este programa, pero le pedí de favor que no se perdiera esta entrevista. Él me dice que con todo gusto le pase el contacto suyo para que él, como comisionado, pueda ponerse en comunicación con usted y darle seguimiento a su caso. Aquí el asunto es, pues, que se haga justicia donde se tiene que hacer justicia y si hay alguien que está implicado en algún caso de corrupción, pues, que también paguen. Recientemente, ayer presentábamos aquí un caso en donde unos oficiales se vieron involucrados y hay video, ¿verdad?, de por medio. Entonces, estos trabajadores han sido suspendidos y si es esta la situación, pues, también que se actúe en consecuencia, ¿no, don Sergio? Así es, sí, sí, coincido con usted. Pues, bueno, agradecemos mucho su llamada, Héctor. Gracias por recibirnos esta llamada. Le pido, por favor, que esté atento, entonces, a la comunicación que la policía municipal, específicamente el director de la policía, pueda tener con usted para que le ayuden a resolver este caso y que, pues, se haga lo que tenga que realizarse, ¿no? Les agradezco mucho y, pues, esa era la intención y más que nada de la gente que, pues, denuncie porque estos casos se siguen dando y se dan porque nadie dice nada. Así es. Entonces, les agradezco mucho de antemano y, pues, pues, nada más que decir. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Son las 10 con 28 minutos. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de irnos a dormir. Por lo que hace, nosotros nos despedimos esperando que mañana nos sintonice nuevamente. Usted lo sabe, tenemos una cita a las 9 de la noche en punto. Que descanse. Chau, chau. Chau. Chau.